Buenas tardes. También, también, disculpe, relator sobre los derechos de las mujeres y de las personas LGBTI. Va a componer la mesa también mi colega comisionado Pablo Banuki, que es el relator de la unidad, el jefe de la unidad sobre DESC. La sesión, la audiencia, ha sido solicitada por un conjunto de entidades de la sociedad civil, específicamente la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Hay cinco representantes que les rogamos que se identifiquen al hacer uso de la palabra. Por el Estado tenemos una delegación de distintas autoridades, delegación presidida por el señor embajador Emilio Rabasa. De igual manera quisiera solicitar que los dignos representantes del Estado mexicano se identifiquen al hacer uso de la palabra. Está en la mesa ahora la secretaria de Junta, Elizabeth Abby Merced, aquí a mi izquierda. Vamos a comenzar la sesión dándole el uso de la palabra a la parte peticionaria, que tendrá 20 minutos. Por favor. Muy buenos días, ilustre comisión, digna representación del Estado mexicano, público en general que nos acompaña en la sala y vía webcast. Mi nombre es Viviana Kresticevic, soy la directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional CEGIL. Y en la sala me acompañan la doctora Pilar Noriega, excomisionada de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, con verdad. Bidulfo Rosales y María Luisa Aguilar, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. Y Paola Limón, también abogada de CEGIL. Agradecemos, por supuesto, el espacio concedido para dar seguimiento al trabajo de la Converdad, que investigó violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante la época de la guerra sucia. Y también para tratar aquellas violaciones de derechos humanos que se cometen en la actualidad en Guerrero y que están profundamente vinculados también con los ciclos de impunidad y represión que perduran en el Estado. Cabe destacar que la Corte Interamericana ha emitido sentencia en cuatro casos relacionados con abusos cometidos por militares en el Estado de Guerrero. La desaparición de Rosendo Radilla Pacheco en 1974. La detención y tratos crueles a los que fueron sometidos los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores en 1999. Y la violación sexual de dos mujeres indígenas MEPA, Inés Fernández y Valentina Rosendo, en el año 2002. Como se expondrá a continuación, es evidente que tal como lo concluyó la Converdad en su informe final y que hoy se presenta ante esta honorable comisión, la represión, la cultura de impunidad y arbitrariedad que existe en Guerrero desde la época de la guerra sucia ha facilitado que subsista en la actualidad un contexto de violencia generalizada, de graves violaciones de derechos humanos similares a las que ocurrieron en el pasado. Como expondrán a continuación mis colegas. Sin más, dejo en uso de la palabra a la doctora Pilar Noriega. Acudimos ante esta ilustre comisión a presentar los retos que enfrentaba la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero con Verdad para la efectiva conclusión de nuestro mandato, que de acuerdo con la ley que la creó, tenía como objeto la investigación de las violaciones a los derechos humanos en la época de la guerra sucia de 1969 a 79 en el Estado de Guerrero. El 15 de octubre de 2014, la Converdad logró emitir su informe final con conclusiones y recomendaciones, pero esto no ocurrió sin obstáculos, pues se le negó el presupuesto, tanto por parte del Congreso como del Gobierno del Estado, para los últimos seis meses de su mandato y además tuvimos muchas dificultades por el retraso en la entrega de información del Archivo General de la Nación, a pesar de que los documentos que constan en el mismo deben ser abiertos a todo público y el compromiso que aquí hizo el Estado de abrir la información. A esto se añade información reciente proporcionada por Archiveros Sin Fronteras Sección México que indica que el Archivo General de la Nación ha restringido nuevamente el acceso a la información sobre la guerra sucia, contrariamente a lo establecido por el artículo 14 último párrafo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información pública gubernamental, que determina que no puede considerarse reservada la información respecto a la investigación de graves violaciones a derechos humanos. Se concluyó que quedó demostrado que existió un contexto de represión generalizada y sistemática durante la guerra sucia, donde existieron violaciones graves a los derechos a la vida, la libertad personal, la integridad física, a la seguridad jurídica y a las garantías judiciales. La Converdad se apoyó en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitida en el caso Radilla-Pacheco contra México, así como en la documentación obtenida del Archivo General de la Nación. Se consideró que la represión fue sistemática por la existencia de diferentes planes, programas y operaciones, entre los que destaca el Plan de Operaciones Atoyac de la Secretaría de la Defensa Nacional, derivado, así dice el informe, derivado de la directiva del titular del Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente de la República, para localizar, capturar o destruir a maleantes. En este plan se establecía que no tendría una duración específica por las dificultades que representaba. También fijaba el objetivo de controlar a la población civil, especialmente la rural, por el enfrentamiento ya bastante viejo entre gavilleros, maleantes o delincuentes con tropas del ejército. La población tiene una cierta forma de pensar en forma de odio o temor contra las acciones de la tropa. A través de este plan se contempló el control de la población civil por medio de cartillas de identificación indicando, así dice, luego las actividades a las que se dedica su portador con fotografía y el control de los abastecimientos, principalmente víveres, que normalmente se sabe, consumen las gavillas de Lucio Cabañas, quien fue maestro rural que formó la guerrilla en la sierra de Atoyac. La Converdad recabó 409 testimonios que representaron 515 casos, toda vez que hubo testimonios que se refirieron a más de una persona que sufrieron desaparición forzada o que son sobrevivientes de desaparición forzada transitoria, víctimas de desplazamiento forzado individual o colectivo de violaciones sexuales, tortura y ejecuciones arbitrarias. También en el informe se evidenció que efectivamente se tuvo conocimiento de otros casos que han sido presentados ante diferentes autoridades y de los que la Converdad no tuvo testimonio, por lo que el número de víctimas es incluso mayor sin que pueda precisarse todavía una cifra exacta. Entre otros hallazgos, la Converdad localizó la asoamenta de dos guerrilleros a quienes se nombró G1 y G2. Fue plenamente identificado mediante la prueba genética de ADN G1. Respecto de G2, no fue posible obtener información genética, pero fue identificado a través de testigos y próximamente se realizará, Esperamos sin problemas, en el Estado de Guerrero otras pruebas para su posible identificación. En cuanto a las recomendaciones del informe, éstas se dirigen tanto al gobierno federal como a los poderes del Estado de Guerrero en el ámbito de sus respectivas competencias. Conforme a la ley, se realizaron las propuestas para un mecanismo compensatorio y de reparación integral del daño a las víctimas, independientemente de su relación con los casos corroborados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos o los señalados por la Converdad. También se propuso la adopción de medidas de no repetición, como la tipificación de la desaparición forzada acorde a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, medidas de prevención como el retiro de las Fuerzas Armadas de las Operaciones de Seguridad en cumplimiento del artículo 129 de la Constitución Federal y las recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos, como esta comisión. Igualmente, se recomendó el reconocimiento y dignificación de las víctimas, la construcción de la memoria histórica, la creación de proyectos de desarrollo social y atención a las víctimas de la guerra sucia, destacando las comunidades del quemado y el posquelite. Entre las recomendaciones destacan las relacionadas con el derecho a la verdad, que implica que el Estado mexicano debe señalar cuál fue el destino final de todas y cada una de las personas que están desaparecidas. Hubo registro de todas y cada una de las personas desaparecidas en aquella época. Además, se continúa el proceso de investigación en aquellos lugares en los que se conoce que existen restos de personas desaparecidas, como el Panteón del Paraíso, donde se encuentran los restos de tres personas, pero no están identificados esos lugares. recordamos en este sentido el compromiso formulado por el Estado mexicano hace un año ante esta comisión de atender las recomendaciones derivadas del informe final de la Converdad, así como el reconocimiento en febrero de 2015 ante el Comité contra la Desaparición Forzada de dar seguimiento al mismo informe. Gracias. Se doy la palabra a Tlachinolan, a Vidulfo. Gracias. Buenos días, señores comisionados, a la Delegación del Estado. Mi nombre es Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Hechos Humanos Tlachinolan. Es particularmente grave que en el Estado de Guerrero se sigan reeditando violaciones graves a los derechos humanos. La tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales son al igual que en el pasado una práctica generalizada por parte del Estado, que a menudo se utiliza para callar las voces de los disidentes políticos, luchadores sociales y estudiantiles, circunstancias que se agrava con las agresiones de los grupos de la delincuencia organizada que actúan con la quiesencia de las autoridades. La tortura es una práctica abominable que sigue siendo utilizada por las autoridades que procuran y administran justicia como método para investigar los delitos y castigar a quienes reclaman el cumplimiento de demandas legítimas, tal como lo muestran los datos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que en el año 2011 registró al menos 52 denuncias de tortura, 41 detratos crueles, inhumanos y o degradantes y 275 lesiones. Lo anterior se agrava ante la falta de investigación adecuada y diligente de esta práctica. Así, en cuanto a la investigación de la tortura, en Guerrero no se han adoptado las directrices del Protocolo de Estambul, ni se ha capacitado al personal ministerial y pericial conforme a los contenidos de dicho protocolo. Por lo que hace a la imparcialidad de las investigaciones se ve frecuentemente comprometida. En los últimos años no se ha iniciado ninguna investigación por tortura. La misma Procuraduría del Estado informó que entre 2007 y 2010 no habría abierto ninguna denuncia por tortura, pese a la documentación de las quejas ya descritas. De manera que a la fecha no ha sido consignada ninguna averiguación previa por este delito, ni tampoco ha sido dictada una sola sentencia condenatoria en el Estado de Guerrero. A esto se suma que durante muchos años hubo una ausencia de legislación que tipificara la tortura. Guerrero continúa siendo la única entidad federativa que no tiene tipificado el delito de tortura en el Código Penal. Solo hasta el año 2014 se promulgó la Ley 439 para prevenir, sancionar y erradicar la tortura, la cual tiene serias deficiencias. Por ejemplo, al exigir la tipificación mayores requisitos que la Convención Interamericana para calificarla como tal, o bien al establecer una pena mínima de cuatro años de prisión, facilitando el otorgamiento de beneficios incompatibles con la gravedad del delito y además en comparación con las penas establecidas para delitos comunes. El caso más ilustrativo de ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias es el de Bonfilio Rubio Villegas en 2009, quien fue ejecutado por elementos del Ejército Mexicano en un retén militar. El caso de Rubio Villegas fue decidido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2012, ordenando que la investigación fuera remitida a la justicia civil. Sin embargo, el único elemento del Ejército procesado fue absuelto en diciembre de 2014 y por lo tanto el caso está en la impunidad. También las desapariciones forzadas siguen cometiéndose en el estado de Guerrero. Tan solo entre el 2011 y 2013 desaparecieron tres defensores de derechos humanos. Sin duda, el caso más representativo de este hecho abominable es la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala Guerrero por parte de policías preventivos y el grupo delincuencial Guerreros Unidos. Estos graves hechos han evidenciado las omisiones de las autoridades antes, durante y después de la desaparición de los normalistas. Pero también muestra que la desaparición es una práctica generalizada en Guerrero enfocada principalmente contra quienes exigen el cumplimiento de demandas legítimas, pero también contra la población en general. La aparición de decenas de fosas clandestinas comunes en Iguala después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa es un ejemplo contundente de esta realidad lacerante. Después de estos hechos, en solo tres meses la Procuraduría General de la República obtuvo 558 muestras de ADN, registró 255 personas reportadas como desaparecidas y 153 denuncias por desaparición e inspeccionó 106 fosas, de las cuales 23 tenían restos humanos. Sin embargo, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en Guerrero, únicamente habría registro de 116 casos de desaparecidos en el Fuero Federal y 594 en el Fuero Común del 2008 a la actualidad. Como se abordará durante la próxima audiencia, este registro es una herramienta que frente a la dispersión de la información sobre las desapariciones de personas no contribuye a evidenciar las dimensiones reales del problema en el Estado. Otro conjunto más de violaciones a derechos humanos se produce mediante el uso excesivo de la fuerza para reprimir la protesta social. Desde los años 60, la represión violenta a los movimientos sociales mediante el uso excesivo de la fuerza ha sido una constante, como lo muestran los casos de Aguas Blancas en 1995, del cual esta ilustre comisión tuvo conocimiento y emitió un informe 49, y más reciente Ayotzinapa en el año 2011 y en el 2014. Así, por ejemplo, en plena alternancia política en Guerrero, previo a la ejecución extrajudicial de dos estudiantes de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en diciembre de 2011, la protesta, de la cual participaban aproximadamente 300 estudiantes de entre 18 y 21 años de edad, fue reprimida y criminalizada. En estos hechos, perdieron la vida tres personas, dos estudiantes por proyectil de armas de fuego por parte de fuerzas de seguridad y un empleado de una gasolinera. Asimismo, elementos de diferentes grupos policiales detuvieron arbitrariamente a 42 personas, 24 de las cuales fueron sometidas a malos tratos, incluyendo entre ellas a cuatro menores de edad y una mujer. Adicionalmente, se acreditó que un estudiante de 19 años fue víctima de tortura y acusado indebidamente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que en los hechos participaron 239 servidores públicos, 91 de los cuales sí portaban armas de fuego, concluyendo además que se había empleado de manera excesiva la fuerza pública y las armas de fuego con el objetivo de reprimir la manifestación. Dos policías fueron procesados, sin embargo, por deficiencias en la integración de las investigaciones, fueron liberados en 2013. Al día de hoy, la investigación se encuentra cerrada y archivada, lo que implica que el caso ha quedado en la absoluta impunidad. Paso la palabra a mi compañera Paola Limón, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Gracias. En cuanto a la criminalización de la lucha social y la estigmatización y hostigamiento contra defensoras y defensores de derechos humanos, cabe destacar que a la fecha, más de 14 dirigentes sociales han sido procesados por delitos de secuestro y robo, por ejercer sus sistemas normativos y oponerse al despojo y destrucción de sus territorios. Además, cuatro de ellos se encuentran ilegal e injustificadamente en penales federales de máxima seguridad, siendo trasladados en franca violación al debido proceso, como lo muestra el caso de Marco Antonio Suáztegui Muñoz, líder opositor a la presa hidroeléctrica La Parota, cuyo traslado fue declarado ilegal por la jueza tercera de distrito en Guerrero. Por otro lado, es importante señalar que desde 2010 y hasta la fecha, 13 líderes sociales han sido asesinados y en la mayoría de los casos, las personas responsables no han sido procesadas ni condenadas. Además de lo anterior, las autoridades han desplegado una campaña de estigmatización y descalificación contra líderes sociales y defensoras y defensores de derechos humanos. Destaca el caso del Centro de Derechos Humanos, la montaña Tlaxinolan, cuyos integrantes, algunos de los cuales tienen medidas provisionales por parte de la Corte Interamericana, han sido señalados de pertenecer a grupos guerrilleros, siendo objeto de descalificaciones y hostigamientos reiterados, incluso por parte de altas autoridades estatales y federales. A continuación, daremos algunos ejemplos. En noviembre de 2014, el propio gobernador del Estado de Guerrero declaró que Tlaxinolan era el principal obstáculo para dialogar con familiares de los desaparecidos y normalistas. De igual forma, el titular de la Secretaría de la Marina Armada de México, Vidal Francisco Soberón Sanz, al referirse al caso hoy conocido como Ayotzinapa, declaró lamentar que existan grupos, sin especificar cuáles, que manipulen, mientan y lucren con el dolor de los padres de estos muchachos para alcanzar objetivos individuales y de grupo. En evidente referencia a Tlaxinolan, que representa a los familiares de los estudiantes desaparecidos. Esta campaña de difamación se ha extendido al uso de recursos públicos para investigar a personas defensoras y el uso de medios de comunicación para promover estas descalificaciones. Esto se ha enfocado, entre otras personas, en la figura del secretario de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Manuel Olivares, en el propio director de Tlaxinolan, Abel Barrera, así como en el abogado Vidulfo Rosales, aquí presente. Por ejemplo, en diciembre de 2014 se hizo público en un medio de circulación nacional que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, habría vinculado a integrantes de Tlaxinolan con grupos armados y considerados como subversivos. Es de mayor preocupación que, de acuerdo a la información de los medios, para el CISEN, el nivel de radicalidad del abogado Vidulfo Rosales se relaciona por su participación frente a instancias internacionales de Naciones Unidas, por ejemplo, y a su exigencia del cumplimiento de las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana, en los casos de Inés Fernández y Valentina Rosendo. Así que, tanto el director de Tlaxinolan como él serían considerados elementos peligrosos para la gobernabilidad. La vinculación del uso de mecanismos nacionales e internacionales como una actividad subversiva es particularmente grave si consideramos la postura que ha adoptado el Estado mexicano recientemente frente a las recomendaciones y calificaciones que han hecho expertos y grupos internacionales. Por ejemplo, al rechazar las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada, señalando que, abro cita, no reflejan adecuadamente la información presentada por México ni aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos mencionados. O también, en el caso del informe del relator contra la tortura, rechazando la calificación de que esta práctica es generalizada en México. El cuestionamiento por parte del Estado mexicano representa un incumplimiento de sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Si nos permiten, nos queda un minuto para las peticiones. Bueno, un minuto y le doy otro minuto al Estado. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una serie de peticiones para el Estado y para la ilustre comisión. Para el Estado, que acorde a los compromisos asumidos previamente con esta comisión y ante el Comité contra la Desaparición Forzada, atiendan la totalidad de las recomendaciones del informe de la Converdad, que se cumpla con el artículo 26 de la Ley 932 que crea la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero para utilizar la memoria histórica que se desprende del informe final y sus anexos como material de enseñanza en las escuelas de Guerrero. Que el Gobierno del Estado de Guerrero y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas se coordinen para la impresión y difusión del informe final de la Comisión de la Verdad. Que se repare integralmente a la mayor brevedad posible a las víctimas de la guerra sucia, en especial, se consideren prontamente los casos de los cuales ya tiene conocimiento la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Que les dé a conocer a las personas defensoras de derechos humanos la información de inteligencia que existe en relación con sus actividades de defensa, así como cualquier otra información que pueda implicar un obstáculo para su libre y pleno ejercicio de su derecho a defender los derechos humanos. Que además de una revisión y adecuada normativa de la adecuada normativa en relación con la tipificación de violaciones graves de derechos humanos, se investigue, procese y sancione de manera eficaz y profesional y acorde a los estándares internacionales de estos casos. Que se garantice la seguridad de las víctimas de violaciones graves de derechos humanos, sus familiares y representantes en relación con las denuncias que realice. A la Comisión Interamericana, que dé puntual seguimiento a las peticiones antes formuladas en relación con el Estado mexicano y se requiera su cabal cumplimiento. Que en la conferencia de prensa y comunicado de prensa de fin de sesiones, realice un llamado enfático a los estados de la región para que sus autoridades se abstengan de tomar represalias y o emitir pronunciamientos que estigmaticen y descalifiquen a las personas defensoras que acompañan ante instancias nacionales e internacionales a víctimas de violaciones de derechos. Que efectúe una visita en loco en México durante el presente año a fin de constatar y evaluar la grave situación de derechos humanos en el país y en Guerrero en particular. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy, le damos la palabra al Estado por 22 minutos. Señora comisionada Tracy Robinson, señora secretaria ejecutiva Elizabeth Abby Marchet, señor comisionado Paul Anuki, señor secretario ejecutivo de la Comisión Emilio Álvarez y Casa. El Estado mexicano participa en esta audiencia pública convencido de la utilidad que tiene este mecanismo para brindar más espacios de diálogo entre el Estado, la sociedad civil y la propia Comisión Interamericana. En ese sentido, reconocemos y agradecemos a las y el peticionario de esta audiencia sus planteamientos y hemos tomado debida nota de sus peticiones. Ahora me corresponde y me complace presentar a los integrantes de esta delegación. A mi izquierda se encuentra el licenciado Alejandro Alday, director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores. A mi extrema izquierda la licenciada Rosalinda Salinas Durán, directora general de Derechos Humanos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República. A mi derecha el licenciado Ricardo Sánchez Pérez del Pozo encargado de la Unidad para Defensa de los Derechos Humanos y a mi extrema derecha el licenciado Victoriano Sánchez, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos del Estado de Guerrero. Señora y señores comisionados, el Estado mexicano se complace en asistir a la presente audiencia pública convocada por esta ilustre comisión para compartir y detallar las acciones que en materia de derechos humanos se han estado impulsadas en el Estado de Guerrero. A efecto de no consumir mayor tiempo en las intervenciones de mis compañeros y mi compañera cedo la palabra en primer lugar a la representación de Guerrero. Muchas gracias señor embajador. Muchas gracias señor embajador. Señores comisionados y señoras comisionadas, hoy nuestro país en particular en el Estado de Guerrero se está viviendo un momento que pone a prueba nuestros avances normativos y la fortaleza institucional en materia de derechos humanos. Hemos realizado esfuerzos conjuntos para erradicar este tipo de actos siempre conscientes del compromiso paralelo que tenemos con las víctimas de la llamada guerra sucia. A la luz del reconocimiento del derecho de las víctimas a la verdad histórica y jurídica es que debe entenderse la importancia de que el gobierno del Estado de Guerrero haya concretado una sentida demanda social de avanzar hacia la formación de la Comisión de la Verdad. En atención a ello el 20 de marzo de 2011 se publicó en el periódico oficial del Estado el decreto del poder legislativo local por el que se creó la Converdad. El gobierno del Estado de Guerrero brindó a la Comisión el auxilio necesario para el cumplimiento del objeto de su creación es decir investigar estudiar analizar y aportar elementos históricos sociales políticos y jurídicos que contribuyan con la labor de las autoridades competentes en la investigación de violaciones a derechos humanos y hechos probablemente constitutivos de delito. Para el cumplimiento de sus fines el Congreso del Estado de Guerrero previó una asignación presupuestal a la Converdad para atender los requerimientos de recursos humanos materiales y la infraestructura necesaria durante los años de su encargo y en su oportunidad se diseñaron soluciones a problemas administrativos que se presentaron en sus labores finales lo cual muestra el compromiso del Estado mexicano con el derecho de las víctimas de acceder a la justicia y a la verdad el Estado de Guerrero reconoce la labor de investigación desarrollada por la Converdad conforme a su mandato legal y se compromete a dar seguimiento a las reuniones de trabajo conjuntas de análisis y atención a las recomendaciones de la Converdad dentro del ámbito constitucional de su competencia conforme al informe final del 15 de octubre de 2014 con miras al enriquecimiento del acervo para la memoria histórica y el derecho a la verdad así como el registro de datos y testimonios que nos permitirán avanzar no sólo hacia el reconocimiento de la lucha de las y los guerrerenses que fueron víctimas de violaciones a sus derechos durante la llamada guerra sucia y de las víctimas indirectas sino también la recuperación de la verdad jurídica que contribuya a la reparación integral gracias muchas gracias doy la palabra por favor a la representante de la Procuraduría General de la República gracias muy buenas muy buenos días estimados comisionados comisionadas secretario ejecutivo personas peticionarias con la desaparición de la fiscalía especial para movimientos políticos y sociales del pasado la FEMOSP bajo el acuerdo a 317 2006 se determinó y quedó expresado en su artículo primero transitorio que los procedimientos penales y demás asuntos que se encuentran pendientes a cargo del fiscal especial pasarán al conocimiento de la coordinación general de investigación razón por la cual en el mes de enero de 2007 se radicaron 570 averiguaciones previas procedentes de dicha fiscalía sobre investigaciones de hechos ocurridos en la década de los años 70 y principios de los 80 principalmente por hechos probablemente constitutivos del delito de desaparición forzada de persona en la época conocida como guerra sucia actualmente se encuentran radicadas en la coordinación general de investigación 247 indagatorias por presunta desaparición forzada de personas de las cuales 121 corresponden al estado de guerrero lo que equivale a poco menos de la mitad de las indagatorias en trámite este dato nos deja ver que guerrero cuenta con el mayor número de personas desaparecidas en el país en el contexto de la denominada guerra sucia es importante señalar que la reforma integral en el sistema jurídico mexicano de los últimos años permite vislumbrar una ventana de oportunidad para hacer justicia y ubicar a las personas desaparecidas de ese periodo del pasado en particular la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio de 2011 y el cambio a la décima época de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abrieron la posibilidad de revertir criterios de investigación penal de violaciones graves de derechos humanos a fin de que sean superados por la justicia mexicana en una interpretación armónica entre las normas constitucionales e internacionales de derechos humanos en este sentido la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco el 23 de noviembre de 2009 establece un precedente de carácter jurisprudencial para nuestro país en virtud de que introduce diversos estándares para la investigación de los hechos y para la búsqueda de personas o sus restos mortales la Procuraduría General de la República en el ámbito de su competencia ha implementado un conjunto de acciones para dar cumplimiento a dicha sentencia particularmente se han realizado acciones y diligencias ministeriales atendiendo a los principios internacionales de debida diligencia acceso a la justicia derecho a la verdad y acompañamiento psicosocial a las víctimas entre otros es importante mencionar que el perito los peritos de la cuadruvancia en materias de arqueología y antropología física han participado activamente en dichas diligencias y ha estado presente durante todo el periodo la perito en psicología designada por la señora Tita Radilla Martínez hija de don Rosendo Radilla Pacheco para brindar acompañamiento psicosocial familiares del desaparecido se han hecho acompañar a sí mismo de otros familiares de desaparecidos del mismo municipio a quienes se les han dado pláticas por parte de los agentes del ministerio público de la federación a cargo de la investigación y de los especialistas en diversas materias que participaron como peritos para explicar las técnicas que serían empleadas los lugares las zonas las dimensiones de excavación así como las acciones que se realizarían en caso de encontrar restos óseos humanos estando conformes en todo momento los familiares a las diligencias de prospección y excavación también han acudido una psicóloga de la entonces Procuraduría Social de Atención a Víctimas Pro Víctima representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad así como de la Dirección General de Cooperación Internacional ambas de la Procuraduría General de la República como observadores de las diligencias practicadas por otra parte haber autorizado la intervención de peritos designados por la cuadruvancia ha permitido el acceso a las diligencias a los familiares de los desaparecidos a las organizaciones de la sociedad civil y a los representantes de organismos públicos de derechos humanos ha hecho posible transparentar la actuación de los servidores públicos de la PGR y que se generen lazos de acercamiento entre autoridades y víctimas para recobrar la confianza de la sociedad en las investigaciones que se practican y en la actuación ministerial además para atender los principios de acceso a la justicia derecho a la verdad y debida diligencia se han implementado en el municipio de Atoyac de Álvarez Guerrero jornadas jurídicas de atención a víctimas dichas jornadas tuvieron lugar en distintos momentos del 2014 y han robustecido las averiguaciones previas dado que se recaban elementos probatorios necesarios para continuar con la búsqueda de los desaparecidos lo que permitirá realizar una adecuada y confiable identificación de las personas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 26 diagonal 2001 sobre casos en los que se pudo acreditar la Comisión de Desapariciones Forzadas Sin embargo de 532 expedientes analizados sólo acreditó la violación a derechos humanos en 275 en 97 casos más la CNDH señaló que no hay elementos suficientes para concluir la existencia de desapariciones forzadas a pesar de que no se descarta su acreditación en 160 casos determinó que no se acredita la desaparición forzada pero sí la existencia de detenciones ilegales la PGR y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas CEAB colaboran para que los elementos que obran ya en las averiguaciones previas iniciadas por los familiares de las víctimas directas sirvan a la CEAB de acuerdo con la Ley General de Víctimas para acreditarles tal calidad y puedan acceder a la reparación del daño la PGR ha tomado en cuenta el contexto histórico de la época pues al respecto también se cuenta con dictámenes emitidos por un antropólogo físico del Instituto Nacional de Antropología e Historia en los cuales se establece la fecha de la que datan las fosas que se excavaron a partir de indicios recolectados en las mismas en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2014 se contrató a un experto independiente con el objeto de que analizara los expedientes del caso y en su momento recomendara las líneas de trabajo a seguir en la búsqueda de las personas desaparecidas y la identificación de las personas responsables al final de la asistencia técnica que incluye la revisión de otros casos emblemáticos de desaparición forzada el experto deberá proponer además a la PGR un programa integral de capacitación nacional para la búsqueda y localización de personas de personas desaparecidas por último no omito mencionar que estas acciones se suman a otras que a lo largo de los años se han venido practicando en referencia al asunto en cuestión entre las que destacan la obtención de muestras de ADN a 320 personas la realización de diligencias de excavación de conformidad con el protocolo modelo para la investigación forense de muertes sospechosas de haberse producido por violaciones de los derechos humanos elaborado por expertos del equipo argentino de antropología forense y del instituto nacional de medicina legal de Portugal lo cual ha contribuido en la identificación de personas desaparecidas como ya sucedió en el caso de Gabriel Domínguez Rodríguez la ubicación con vida de los señores Rogelio Betancourt Díaz y Gavino Organista Zamora reportados como desaparecidos de 2010 a 2014 el personal adscrito a la Coordinación General de Investigación ha recibido al menos 25 cursos de capacitación enfocados a temas relacionados con violaciones graves de derechos humanos y atención a víctimas del delito en especial se ha capacitado al personal para el adecuado levantamiento del cuestionario de datos en vida ante mortem para incorporarlos a la base de datos AMPM se ha instruido la conclusión del resguardo especial de ciertos expedientes vinculados con averiguaciones previas ordenada por la extinta fiscalía especial para movimientos políticos y sociales del pasado por otro lado se está trabajando el mecanismo ministerial para ofrecer recompensas que conduzcan a la ubicación del paradero de las personas desaparecidas sobre los presuntos responsables o bien invitar a quienes tengan conocimiento de los hechos constitutivos de delito para que se presenten a declarar ante la Procuraduría General de la República acciones como la creación de una unidad especializada de búsqueda de personas desaparecidas la colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja el intercambio de experiencias y trabajo conjunto que el área de servicios periciales ha tenido con especialistas reconocidos a nivel mundial en particular el equipo argentino de antropología forense van encaminadas a contar con capacidades institucionales de carácter estructural para la búsqueda localización investigación e identificación de probables responsables quisiéramos reafirmar que hemos considerado una prioridad la capacitación del personal sustantivo en estándares internacionales de derechos humanos y derecho penal internacional por ello destacamos que hemos colaborado con organizaciones de la sociedad civil como la organización mundial en contra de la tortura la comisión mexicana de defensa y promoción de los derechos humanos y el instituto para la seguridad y la democracia con la presencia de especialistas en américa y hemos realizado talleres especializados componentes de sociedad civil para generar análisis y debate que permitan conocer e interiorizar figuras jurídicas de imputación penal que han sido utilizadas en otros países de la región para juzgar violaciones a derechos humanos la procuraduría general de la república está comprometida en localizar a las personas que aún continúan desaparecidas así como en alcanzar justicia para las víctimas de las violaciones graves de derechos humanos resultantes de la época denominada como guerra sucia por ello estamos abiertos a mantener un diálogo continuo y a trabajar cercanamente con las organizaciones de la sociedad civil y los familiares para consolidar la gestión de información que permita avanzar en las investigaciones de los casos que se han estado planteando por parte de ellos señoras y señores comisionados personas peticionarias no cabe duda que en México nuestro sistema de justicia e implementación de las reformas en derechos humanos están siendo puestos a prueba por los hechos recientemente ocurridos en los municipios de Tlatlaya y Ayotzinapa sin duda el apoyo que en estos esfuerzos nos puedan brindar las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos serán muy bien recibidos como sucederá con las recomendaciones que en su caso emite el grupo de expertos para el caso Ayotzinapa designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que actualmente se encuentra en el país ejecutando el mandato conferido gracias licenciado Ricardo Sánchez Pérez Pozo por favor de cuenta la Comisión sobre las reparaciones integrantes del Estado gracias gracias señor embajador señora y señores comisionados estimados peticionarios me referiré a los avances integrales que ha tenido la Secretaría de Gobernación en materia de reparación integral del daño a víctimas de violaciones de derechos humanos en el periodo conocido como guerra sucia a partir de la recomendación 26-2001 de la CNDH la Secretaría de Gobernación en estrecha colaboración con el Comité Internacional de la Cruz Roja elaboraron el programa de formación en atención psicosocial para familiares de personas desaparecidas con el fin de capacitar a servidores y servidores públicos en atención psicosocial a familiares víctimas de personas desaparecidas y ofrecer dicho servicio así como replicar la capacitación a otros grupos este programa consiste en cinco fases capacitación al equipo para brindar atención psicosocial realizar un diagnóstico y elaborar un programa de trabajo implementar el programa de atención realizado y supervisar al equipo capacitado y grupos atendidos por último replicar la capacitación para brindar atención psicosocial y contar siempre con el acompañamiento de la Cruz Roja la fase 1 de dicho programa fue implementada en un primer grupo el día 13 a 17 de octubre de 2014 teniendo la participación de servidoras y servidores públicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas la Secretaría de Salud la Secretaría de la Mujer del Estado de Guerrero así como la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos y la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación actualmente se ha iniciado la segunda fase de este programa con la elaboración de un plan diagnóstico de intervención psicosocial en la comunidad de Atoyac de Álvarez cuyo objetivo general es establecer las etapas a seguir para establecer un primer contacto con la población objetivo y explorar las necesidades de cada uno de ellos adicionalmente se ha puesto en marcha un programa de atención integral médica para las víctimas en el Estado de Guerrero que incluye la incorporación a servicios médicos de 532 personas a cada una de estas se les entregó una credencial con fotografía que garantiza el acceso preferencial y gratuito al servicio médico de los tres niveles que brinda el Estado sobre las compensaciones económicas a las víctimas tanto directas como indirectas de la guerra sucia el Estado mexicano a través de la Secretaría de Gobernación realizó las gestiones correspondientes para modificar el objeto del fideicomiso para el cumplimiento de obligaciones en materia de derechos humanos a fin de incluir el pago de las recomendaciones emitidas por la CNDH y generar un mecanismo permanente y con reglas claras y objetivas para reparar integralmente el daño en la recomendación 26-2001 entre el 15 de octubre de 2014 y el 4 de marzo de 2015 el Comité Técnico del Fideicomiso aprobó el pago de 44 nuevos casos cuyos montos fueron calculados de acuerdo a las reglas de operación del Fideicomiso publicadas el 29 de mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación entregándose cheques personalizados a cada uno de los familiares de las víctimas en ese sentido de los 44 casos ya citados se ha realizado efectivamente el pago completo de 31 casos el pago parcial de 3 casos y 10 que se encuentran en proceso de pago señalando que de la totalidad de pagos realizados el 95 de ellos por ciento corresponde al Estado de Guerrero aunado al anterior existen 52 expedientes de casos acreditados en proceso de recopilación de documentos para ser presentados al Comité Técnico del Fideicomiso una vez que se encuentren completos así contando los pagos realizados desde el 2011 suman 152 casos de los 275 acreditados por la CNDH que están siendo atendidos por la Secretaría de Gobernación al respecto solo me queda reiterar el compromiso del Estado mexicano de continuar con los esfuerzos para establecer contacto con las víctimas restantes y dar cumplimiento a la reparación integral del daño señora y señores comisionados ante el deber que tiene el Estado de respetar y hacer respetar los derechos humanos se vuelve evidente la exigencia de adoptar medidas cada vez más eficaces para luchar contra la impunidad sabemos que si no existe una reconciliación justa y duradera no se satisface la necesidad de justicia y esto solo puede lograrse conociendo la verdad de ahí la importancia de esta audiencia y el diálogo con la que puede fomentar esto gracias muchas gracias señoras y señores comisioneros muchas gracias y el representante de la sociedad civil por las informaciones de la situación preocupante también quisiera agradecer a los y la representante del Estado por las informaciones sobre las medidas diversas que están siendo tomadas para responder a esta situación antes de pasar la palabra a mis colegas quisiera reiterar recordar el Estado una obligación que yo sé que ustedes bien entienden y manejan de que no es aceptable que un defensor o una defensor de los derechos humanos sufra ni represalias ni descalificaciones por su labor de los derechos humanos ni mucho menos por promover la implementación de sentencias y informes del sistema interamericano quisiera comenzar con mi colega former chair Tracy Robinson please thanks chair my question was just to follow on on some of the allegations made by the petitioners about criminalization and stigmatization of social leaders and defenders and to get some information from the state in response to the concerns which have been expressed and at some stage we also received information about threats against members of the truth commission and to find out if there have been investigations and any follow up information which the state can provide those thanks commissioner robinson i want to pass the word to my colleague commissioner manuki gracias por la solicitación de audiencia por la asistencia de los peticionarios gracias también a la delegación de representación de estado es una sola pregunta de la conexión entre las dos audiencias esta de ahora y la próxima porque no sé si las personas como cambian si desde los últimos acontecimientos de igual a guerrero la conexión si hay sinalizaciones de estado mexicano de un nuevo trabajo con más abertura para la cuestión de las informaciones de archivos sobre el trabajo de la comisión de la verdad de guerrero gracias señor secretario ejecutivo emilio albares y casa muchas gracias muy buenos días a la parte peticionaria al estado son un gusto tenerlos acá quiero resaltar y subrayar la expresión del subsecretario del estado de guerrero es un momento que pone a prueba los avances normativos méxico ha tenido una evolución notable en esas materias reformas constitucionales y distintos instrumentos pero creo que su expresión dibuja muy bien el entorno que ahora vivimos y en ese entorno hago justamente un par de preguntas tuvimos una audiencia sobre la converdad y usted ha expresado también de manera muy para celebrar la intención de dar se compromete a dar seguimiento del informe nos puede describir qué acciones han hecho qué plan existe qué intenciones han hecho porque recibimos información respecto a limitación de recursos y otros si nos puede expresar con más detalle a qué se refiere con esa voluntad qué plan de acción hay cómo se ha hecho lo que usted pudiera ilustrar creo que es muy importante para efecto de la audiencia segundo me parece que es muy importante lo que aquí se ha dicho respecto a la tipificación de la tipificación de la tipificación de la tipificación forzada y tortura pudiera usted informarnos sobre lo que eso refiere si en la representación federal pudiera darnos un estado que guarda la tipificación de la tipificación forzada en la república mexicana que creíamos que es muy importante tercero hablaba la parte peticionaria sobre la ley de uso de la fuerza hubo un incidente previo con los estudiantes de la normal pudiera usted informarnos que guarda sobre uso de la fuerza en México como se ha tipificado y termino creo que lo dijo ya el presidente el vicepresidente la importancia de que quienes tienen medidas provisionales estén en una condición de protección y resguardo y es el caso de Bidufo Rosales Sierra tiene medidas provisionales vigentes entonces se hicieron señalamientos en particular declaraciones del secretario de Marina y sobre documento filtrado del CISEN se hizo algo al respecto hubo una respuesta se investigó se declaró hizo algo el gobierno federal en torno a eso si pudieran informarnos porque los mensajes que pudieran mandarse más en torno cuando hay medidas provisionales son de la mayor importancia para mandar el mensaje congruente de la protección a los defensores más en caso aún con medidas provisionales gracias muchas gracias señor secretario ejecutivo son varias las preguntas ya colocadas no voy a agregar más les invito a responder voy a dar cuatro minutos a cada lado y también la comisión está siempre dispuesta a recibir mayores informaciones por escrito entonces con la palabra los representantes de la sociedad civil por cuatro minutos muchas gracias comisionado simplemente para hacer unas rápidas precisiones en atención al limitado tiempo y a las interesantes preguntas que ha planteado la comisión y a las diversas peticiones que formulamos las representantes también solicitaríamos que el estado pudiera presentar esa información por escrito y que esa información no sea trasladada también no para generar una especie de contradictorio pero sí para tener un poquito más de seguimiento a la audiencia otra precisión simplemente creo que la posición del estado mexicano en otros foros de rechazar la realidad que está actualmente sucediendo en México no abona a la mejor garantía de derechos humanos de la población en ese sentido sería recomendable también que el estado mexicano asumiera con una visión distinta las recomendaciones que están viniendo por parte de organismos internacionales sobre la pregunta en cuanto a la con verdad y el cierre de la información no la respuesta es sencilla hace dos semanas es que se anuncia el cierre de los archivos y la que van a dejar de proveer información sobre los hechos de la guerra sucia entonces es muy reciente ese suceso pero es no por el contrario ha habido un retroceso y dejaría las demás cuestiones a mis colegas rápidamente hacer notar que esperaríamos que no solamente se comprometiera el estado de guerrero a reuniones de seguimiento sino que en realidad cumplieran con las recomendaciones igual que el estado federal no es cuestión de investigar dónde están los desaparecidos el estado y los documentos que tenemos es que tenían registros de todos y cada uno de las personas que detenían desapareció Teresa Estrada de la cárcel de Lecumberri fue a visitar a un preso y desapareció no salió no la volvieron a ver y encontramos documentos de cuando le tomaron su declaración la recomendación 26 del 2001 tiene muchas inconsistencias y lo que esperaríamos era y últimamente la comisión bueno ex comisionados de la comisión de la verdad pedimos que se reabra la recomendación porque si están reconociendo como precedente la jurisprudencial la sentencia de radilla en la sentencia de radilla se dice que hay un contexto masivo de represión y por lo tanto se tiene que reconocer como el grupo de trabajo de la desaparición forzada y el comité sobre contra la desaparición forzada de la ONU han pedido han recomendado que se reconozcan las víctimas independientemente del reconocimiento que hizo la comisión eso se está viendo con la comisión ejecutiva y es ejecutiva de atención a víctimas y sobre todo queremos insistir y luego le doy la palabra a Tlachinolan pero insistir en que si hay un señalamiento sobre la comisión de delitos o alguna actividad ilícita se le tiene que señalar y dar el derecho a la defensa a la persona que se está señalando en este caso a Bidulfo y a todo el equipo de Tlachinolan que sigan más Sí, gracias rápidamente solamente decir que nos preocupa como peticionarios que en esta mesa la delegación del Estado no asuma compromisos respecto de varios puntos por ejemplo no explican cómo cuáles son los avances de las investigaciones por la ejecución de los extrajudiciales de los estudiantes de Ayotzinapa del año 2011 tampoco explican cuáles son los avances de la investigación de Bonfilio Rubio Villegas los casos de tortura del estudiante Gerardo Torres Pérez cómo van los traslados qué tratamiento le está dando a los traslados ilegales de los presos políticos de la de la coordinadora regional de autoridades comunitarias sobre todo Marco Antonio Sáste Muñoz que acaba de ganar un amparo cuál es el trámite que se le está dando por el contrario vemos que hay obstáculos para su regreso a Guerrero ya claramente quedó justificado que no hay y bueno sólo por último yo quisiera hacer una pregunta para cerrar por qué la búsqueda por qué la unidad de búsqueda especializada de PGR no se abocó al caso Ayotzinapa por qué lo tuvo que investigar la CEDO y bueno por último tenemos 16 averiguaciones previas en contra de defensores que tampoco sabemos cuáles son los avances gracias muchas gracias con la palabra el Estado gracias señor comisionado en virtud de la brevedad del tiempo de cinco minutos voy a ceder la palabra a mis colegas para que vayan atendiendo las diversas preguntas no necesariamente en el orden en que fueron presentadas pero sí quiero hacer un señalamiento de carácter general en relación con lo comentado por la peticionaria el Estado mexicano no niega de ninguna manera la gravedad de la situación que se está enfrentando en el caso Tlatlaya y Ayotzinapa esta representación no considera y lo subrayo a elemento peligroso para la gobernabilidad a Vidulto González lo quiero dejar muy subrayado también y en el caso Ayotzinapa debo recordar que estamos precisamente contando con la colaboración del grupo de expertos que se integraron mediante el convenio de asistencia técnica que firmamos con la CIDH y con los peticionarios en la persona del señor Mario Patrón dicho lo anterior cedo la palabra por favor a mi colega del Estado de Guerrero para que atienda preguntas puntuales que se hicieron por parte de ustedes muchas gracias señor embajador señoras y señores comisionados en efecto cabe destacar que el actual gobierno del doctor Rogelio Ortega del Estado de Guerrero tiene su vigencia a partir del mes de noviembre del año próximo pasado durante la administración anterior del gobierno de Guerrero hubo la funcionalidad de la Comisión de la Verdad la ley estableció una vigencia de duración de dos años cuando esto quedó culminado de acuerdo al periodo legal también tenía la opción de ampliar su vida jurídica otros seis meses se hizo la petición por parte de la Converdad ante el Congreso y no hubo autorización de ese presupuesto por tanto al tener la obligatoriedad el Estado de Guerrero de ser transparente en el ejercicio de los recursos públicos conforme a la fiscalización que se sigue por la Federación y por el propio Estado se vio en posibilidad al no contar con un presupuesto de asignarlo durante esos seis meses en que determinaron su ampliación porque se necesitaba la autorización del Congreso local sin embargo aclaro dentro del actual gobierno que preside el doctor Rogelio Ortega la instrucción ha sido concreta de atender y dar seguimiento a las acciones que lleva a cabo la Converdad dentro de su informe final y recomendaciones se han llevado a cabo tres reuniones de trabajo una de ellas con el señor Secretario General de Gobierno David Sinfuegos donde se analizó con los excomisionados de la Converdad sus conclusiones del informe final se ha proporcionado por parte de Guerrero facilidades en una petición concreta que es dentro del ámbito del otorgamiento de actas de registro civil y exención de pagos y estamos en plena disposición de continuar otorgando los apoyos necesarios conforme los acuerdos y el avance de las mesas de trabajo que ya hemos iniciado conforme al actual gobierno del estado gracias licenciado quiero ceder la palabra por favor al licenciado Ricardo Sánchez Pérez que va a abordar tres asuntos planteados gracias señor embajador rápidamente me referiré en primer lugar al tema de los archivos que han referido los peticionarios sobre el cierre me permito reiterar la transparencia del estado mexicano que a partir del primero de abril del año 2014 los archivos fueron puestos incluso aquellos que estaban en la bóveda de la galería 4 a disposición de la Converdad y siguen en ese mismo contexto no existe ninguna resolución de carácter oficial que impida el acceso a dichos documentos en un segundo tema que han comentado reiterar como ya se le ha hecho a los peticionarios a los beneficiarios de las medidas provisionales en el caso de Tlachinolan que una vez que el estado mexicano recibió las diversas preocupaciones que se han manifestado en este sentido se comunicó y se hizo mediante oficio a los beneficiarios para la disponibilidad de dialogar y revisar las medidas que ya se encuentran implementadas a las que no me referiré por motivos de seguridad y si es necesario modificar o reforzar esas medidas el estado mexicano está en toda la disponibilidad de acordarlo con los beneficiarios de dichas medidas es cuanto señor por favor licenciado muchas gracias embajador dos puntos muy rápido que quiero señalar el primero ya lo mencionó el embajador no hay ninguna estigmatización en México en contra de ningún defensor de derechos humanos lo acabamos de reafirmar a varios relatores a través de un llamamiento conjunto urgente que nos enviaron en Naciones Unidas y así está registrado como parte de la respuesta del estado en segundo dos veces se mencionó la preocupación por la reacción del estado mexicano a las recomendaciones internacionales yo lo que quiero subrayar reiterar recordar es que si México y si algún país coopera con el sistema internacional es México de hecho pongo dos ejemplos muy claros el programa nacional de derechos humanos está anclado en las recomendaciones internacionales y por supuesto a partir de ellas vamos a dar cumplimiento y segunda cosa estamos presentando a la Comisión Interamericana un programa de trabajo conjunto a fin de dar cumplimiento a los casos que tenemos ante el sistema luego entonces reconocemos las recomendaciones del sistema internacional que tengamos diferencia por algunas afirmaciones o matices que se han hecho recientemente no quiere decir que no estemos dispuestos a seguir cooperando como lo hemos hecho gracias muchas gracias a todas y todos los presentes está encerrada la sesión y ya no te toca vamos a seguirle el tema ahorita le sigue más ahorita le sigue gracias